Y mucha atención que las autoridades ambientales anunciaron que visitarán la Malena y la Samaria. Ante derrame de combustibles y contaminación ambiental de estos humedales, la Secretaría de Agricultura y Corantioquia verificarán los impactos generados y las medidas para mitigarlos. Esta decisión se tomó luego de una reunión a las horas de la mañana con las partes interesadas. En reunión sostenida este 26 de noviembre, entre personal del consorcio Grupo STORC, la Secretaría de Agricultura Municipal, Personería, concejales electos y líderes comunitarios, se debatió sobre la problemática de contaminación ambiental ocasionada en la quebrada de la Malena por el derrame de combustible en este afluente producto de un hurto presentado hace un par de semanas. Como resultado en este primer acercamiento para diálogos, se conoció que las partes entrarán a evaluar mejoras en la problemática de empleabilidad por parte del consorcio y por parte de Corantioquia y la Secretaría de Agricultura medirán los impactos generados en el medio ambiente. Al respecto se refirió César Augusto Lascarro, Secretario de Agricultura, Minería y Medio Ambiente. Bueno, la idea es que con una evaluación que vamos a hacer con el ingeniero ambiental encargado de la gestión del riesgo y el profesional ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente más el personal de Corantioquia, vamos a hacer una evaluación ambiental de la zona. Sabemos que de pronto hay un humedal afectado, la quebrada de la Malena, el humedal a Samaria no tiene ningún tema, pues ninguna problemática y es mirar a ver las horas necesarias para poder conservar otra vez el tema del medio ambiente y cuántos empleados serían del municipio a contratar. Por su parte, líderes y concejales electos luego de la reunión, pues según ellos, no se avanzó en nada concreto. Pues una reunión como las que se hacen desde hace cuatro años para acá no se llegó a nada, simplemente se llegó a que se iba a esperar una inspección por parte de los ingenieros ambientales de la empresa contratista, de nosotros como municipio y la alcaldía para esto. Por lo tanto, habrá que esperar a la inspección técnica por parte de las autoridades ambientales. La reunión de hoy era para que ellos citaron ellos mismos la empresa de la reunión creyendo que podían concertar algo hoy con nosotros con respecto a la empleabilidad y no, el daño es más grande, el daño es ambiental, el daño es laboral. Entonces, eso fue la reunión de hoy, vamos a esperar una inspección que van a hacer, creo que en el día de mañana o pasado mañana, a la obra para que vean el impacto ambiental que hizo, lo que hay que hacer y qué personal se necesita para trabajar. ¡Gracias!